Mi búsqueda diaria Un devocional de Eden Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 23 de febrero Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, 14 Hay pasajes en las obras de Milton y Shakespeare que son tan grandiosas que no caben en la categoría promedio. Por su grandiosidad son maravillosas. Cuando lo admiramos casi nos duele y sentimos que el deleite no nos cabe dentro del pecho. ¿Por qué? ¿Por qué no somos lo suficientemente grandes por dentro? Dios desea hacernos más grandes. Él va a hacer que todos le clamemos, para que agrande nuestros corazones, de modo que podamos darle su lugar en toda su plenitud. Quiere hacernos lo suficientemente grandes como para que le admiremos con deleite, maravillados. Al deleite y la maravilla le sigue la pura fascinación. Así es estar llenos del entusiasmo que solamente Dios puede producir. Muchas veces me pregunto, ¿por qué tantos de los que cantan himnos no se sienten afectados por lo que entonan? O cuando oyen las Escrituras, tampoco les afecta. Si oran, murmuran casi produciendo un sordo zumbido. Nada pareciera afectarles. Nada pareciera entusiasmarles. Es como si dentro no se les moviera nada que produzca entusiasmo y maravilla. La maldición del pecado es estar muertos por dentro. Pero el que vive por dentro, siente que los himnos, las Escrituras y la oración le elevan al deleite y la admiración por Dios. Así será en el final, en la brillante mañana, en la que el alma despierta y las sombras de la vida huyan ya. En esa hora, más bella que un amanecer, en gloria, contigo sé que estaré. Oremos. Oremos. Amén. 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 Amén.